Pues bueno, alguna vez te has preguntado que son los Netsbots Pues bueno, uy ¿Qué es eso? Pues en este épico diorama lleno de aterradores rostros te contaría un poco más sobre su origen Ya que estos están llenos de mucho terror Así que ponte cómodo porque comenzamos Quizás para este punto Ya hayas escuchado hablar sobre los Netsbots Un terrorífico pero a la vez divertido juego En el cual nos perseguirán con unos rostros bastante perturbadores Pero además el único objetivo de este juego Es escapar de ellos el mayor tiempo posible Antes de ser brutalmente asesinados Toda esta intensa persecución ocurrirá dentro del centro comercial Mejor conocido como el Nikos Mal El cual fue diseñado por el creador del juego Además de contar con mapas como el de los amarillentos Backrooms Quizás no lo sepas Pero la palabra Netsbots Tiene el significado de ser una inteligencia artificial Diseñada únicamente para perseguir a los jugadores durante el juego Siendo utilizada esta tecnología por primera vez En el Garry's Mod Para luego ser adaptada en Roblox Y como ya sabremos Ser integrada en los Nikos Netsbots Así que luego de terminar de colocar A este valiente jugador En nuestro épico diorama ¿Qué te parece si te cuento las historias Y los orígenes de los Netsbots Más conocidos y perturbadores Mientras nos traemos poco a poco a la vida El más conocido de los Netsbots Es probablemente Obunga Una imagen maldita Que surge en internet desde hace ya bastantes años La cual se empezó a popularizar Con los modernos juegos de terror E incluso haciendo apariciones especiales En los juegos como FNF Sin embargo Esta imagen Pudimos ver claramente Que se trata del expresidente estadounidense Barack Obama Del cual tomaron una fotografía Y la modificaron bastante con Photoshop Siendo su principal objetivo Que se parezca a los personajes del popular manga Llamado Terraformers En el cual Los personajes humanoides Tienen esta particular característica Del rostro alargado Y unos enormes ojos Pero además La primera aparición registrada De esta imagen Fue en el año del 2016 En la página conocida como 4chan En la cual Un usuario La subiría como una imagen maldita Pues las creepypastas Estas imágenes perturbadoras Se estaban popularizando cada vez más Ahora bien Hablando de su nombre Este es una combinación Entre la palabra Ubunga Y el nombre de Obama Dando como resultado Este peculiar nombre Solo que hay un detalle La palabra Ubunga Se refiere a una persona descendiente De África Que vive en los Estados Unidos Y que no habla muy bien el inglés Lo cual No se adapta para nada con Obama Ya que él Habla muy bien el inglés Por lo que esto Fue tomado A una especie de burla O incluso un meme Pero ya teniendo cubierto esto Solo faltaría hablar De su tétrico sonido El cual Como todos conocemos Es un pegajoso Y divertido Beatbox El beatbox Es una práctica Que consiste en imitar Un instrumento Utilizando solo Las cuerdas vocales Este sonido Surgiría en Youtube Debido a que un usuario Modificaría La fotografía de Obama Animándola Para que pareciera ser Que este Está haciendo beatbox Y además Agregaría El conocido ritmo Seguido del expresidente Donald Trump Corrigiéndolo Y explicándole Cómo se debe hacer Sin embargo Esta imagen Se ha popularizado tanto Que sería uno de los personajes Principales En este juego Siendo definitivamente Este un claro ejemplo De que un Xbox No tiene que tener Un origen Muy perturbador Aunque su imagen Nos pueda causar Pesadillas Así que ya sabes Cuando te persiga El aterrador Obunga Haciendo su entretenido Y pegajoso Beatbox Prepárate Únicamente Para Correr El aterrador 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 Si bien aunque anterior Netsbots no tiene una historia muy aterradora te puedo asegurar que la historia que estamos a punto de hablar te dejará más que perturbado Ya que el nombre de este espeluznante Netsbots es Serene Delgado López El cual tiene una historia que empezó desde hace ya bastantes años Pues este daría su origen en la cadena multimedia mexicana conocida como Televisa La cual se destacó por sus diferentes producciones originales y por una programación que tendría a todos sus televidentes viéndola por horas y horas En especial a los niños, pues sus principales programaciones eran de caricaturas animadas Sin embargo, lo más extraño de este caso es que durante los años 2000 empezaron a surgir varios comerciales llamados como Servicio a la Comunidad En los cuales informaban sobre personas que se encontraban desaparecidas Para que así, si alguien lograba haberlos visto, se comunicaran de inmediato con las autoridades Además, lo más perturbador de esto es que los presentaban principalmente en el horario infantil Por lo cual los infantes que logran ver estos comerciales, por lo menos salían aterrorizados Cuando veían las fotografías de las personas en mala calidad y en blanco y negro Pero la fotografía que más se popularizó en todo el país y más adelante a nivel internacional Sería la de la chica llamada Selene Delgado López La cual en un inicio parecía normal Hasta que en las redes sociales se exparció el rumor de que esta chica nunca había sido real Sino una imagen generada por computadora Pero toda esta teoría se confirmaría después Debido a que un usuario de YouTube comprobó que la imagen había sido creada a partir del retrato hablado de Derek Todd Lee Un asesino de los Estados Unidos En el cual es la imagen que nos persigue durante todo el juego Pero también el sonido que podemos escuchar mientras nos persigue esta aterradora entidad Es el audio original presentado en Televisa durante la sección de servicio a la comunidad Donde supuestamente la estaban buscando Pero finalmente, poco tiempo después los usuarios demostrarían que la empresa Televisa Solo había hecho esto como estrategia de marketing Sin duda, esto es algo que deja mucho que desear de esta televisora Y que muchas personas terminaron creyendo Hola! ¡Suscríbete al canal! Nuestro último Netsbot que veremos el día de hoy será el que es conocido como Aeno Barbos una extraña y aterradora cara con ojos sangrando solo que este no es como cualquier rostro sino que es la cara de una muñeca japonesa la cual es conocida como Ichimatsu Doll sin embargo, estas muñecas suelen tener un rostro amigable y son consideradas parte de la cultura japonesa sin embargo, la imagen que nos persigue dice todo lo contrario pero además, el origen de esta imagen sigue siendo desconocido pues no se sabe si alguien tenía esta muñeca maldita en su posesión o si fue un simple montaje pero ahora bien, lo realmente interesante se remonta a Facebook ya que hace varios años, un usuario con el nombre Aeno Barbos Genocide empezó a volverse muy popular ya que sus publicaciones estaban escritas en lenguas muertas o textos incomprensibles pero además, cualquier persona que se atrevería a hablar de le llegaría mensajes con este extraño ser mostrándole cosas horrorosas por tu propio bien no te voy a mencionar con detalle de que se trataba pero si te puedo decir que era contenido ilegal que incluso le daría pesadillas al más valiente ya que eran enlaces y archivos que te llevarían directamente a la dit web un oscuro lugar que seguramente conoces pero a pesar de todo, esto parecería bastante aterrador con el tiempo, se revelaría que la persona que había creado esta cuenta solo sería un chico que quería llamar la atención de un youtuber por lo cual, este se crearía un perfil para así volverse viral y ser visto pero sin importar que no fuera algo muy serio no podemos ignorar el hecho de lo que hacía era ilegal por lo tanto, fue denunciado en múltiples ocasiones por lo cual ahora los jugadores de los Netsbods creerían que el sonido de Aenobarbus era un sonido maldito pero la realidad es que ese sonido es lo menos aterrador ya que simplemente se trata de un rap japonés el cual fue narrado por una inteligencia artificial ilegal Y bueno, así es como terminamos esta terrorífica entrega de los Netsbots Espero que no se hayan asustado con este épico diorama Y que hay que tener cuidado porque pueden seguir apareciendo estas tétricas entidades por este lugar Así que no olviden dejar su épico like y suscribirse al canal Para no perderse más terroríficos videos